Hola, ¿cómo están? Yo feliz con ustedes. Feliz de volverte a encontrar aquí en la Casa de Rocina. ¡Échenle ganas! La vida es de retos y los retos hay que salvarlos. Así es que adelante. Me han pedido mucho el acercamiento de esta manualidad tan bella que es para Navidad. Sí, porque es una manualidad hermosa. Ahora en este momento les voy a hacer las esferas de reciclado de ciris. Pero con un acercamiento muy hermoso para que puedas ver detalle a detalle. Y nos vamos a la manualidad. Los materiales que vamos a usar son esos ciris que ya no se usan, pero que para la Casa de Rocina van a tener mucho uso. Y para ti, mejor. ¿Por qué? Porque vas a adornar ese hermoso árbol que tienes ya pensado, que a lo mejor lo tienes guardado, pero que te va a quedar precioso. Vamos a usar ciris, esferitas, limpia pipas en color dorado, silicón en frío, silicón caliente. Vamos a usar unos pinceles con una pintura que es acrílica. El acrílico normalmente lo ponen en tela. Pues ahora lo vamos a usar en los didis. Vamos a usar unas cuentitas, pintura dorada, un galoncito. Y ¿sabes qué? Una manualidad que te va a quedar bellísima. Vamos a usar estas servilletas hermosas, que le llaman servilletas alemanas, porque son muy gruesas, son resistentes y son especiales para artesanía. Ah, y además vamos a usar una tela doradita, de esa que normalmente nos llama la atención, nos alegre el ojo y lo vamos a hacer en nuestra manualidad. Aquí ya tenemos nuestro siri, ¿qué le vamos a poner para taparle el hoyito? Pues vamos a utilizar también las cosas que tenemos en cocina. Utilizamos un pedacito de papel toalla de cocina. Lo vamos a doblar, le vamos a dar unas tres vueltecitas, o bueno, las que quieras. Le vamos a poner y vamos a tapar con esto, vamos a tapar el agujerito, el hoyito, porque si no, pues por ahí se nos va a ir nuestra manualidad. Lo tapamos, le ponemos silicón frío para que no te vayas a quemar y lo ponemos encima. Y para que pegue mejor, le vamos a poner otro poquito de silicón frío. Perfecto, aquí lo aplastamos muy bien, voy a quitar esto para que te fijes muy bien cómo va quedando, porque esta manualidad va a ser para tu árbol, el más hermoso del mundo, que es el que tienes en tu casa. Aquí vamos a cortar nuestro diseño para nuestro CD. Va a quedar una esfera increíble. Ahorita te voy a dar todas las explicaciones. Como estas servilletas traen muchos diseños, a ti te va a quedar hermoso y la vas a poder utilizar totalmente. No lo cortes, no lo delinees, nada más le vamos a quitar los excedentes que tenga del papel que no lo vamos a utilizar. Y aquí lo dejamos, porque ya nuestro CD ya está casi, casi está seco. Lo medimos para que nos quede. Si nos sobra un poquito de abajo, pues le cortamos. No hay ningún problema. Para que nos quede exacto. Pero antes de eso, vamos a usar nuestra pistola de silicón. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer unos puntitos. Aquí está. Mucho cuidado con tu silicón. Aquí vamos a hacer unas gotitas de silicón. Le vas dando la vuelta. Aquí. A que sean como gotitas de oro o de nieve. Aquí la vamos poniendo. Aquí te tengo ya dos opciones. Uno con una casita, con unos pajaritos que también están celebrando la Navidad. Y la otra con una carita de Santa Claus. Y dos opciones de un goteo en silicón y otra como unos copitos de nieve. Y nos vamos a la pintura. Aquí ya le dimos el tiempo de secado del silicón. Para que puedas tú pintarlo. Aquí está. Empezamos a pintar sin pintar nuestro diseño. Únicamente lo que tenemos que hacer es pintar todo el rededor. Pues para que se vea más bonito. Todavía no terminamos. Vas a ver qué hermoso. Tú también puedes crear aquí. Puedes poner de... Ahora sí que como dicen, de tu cosecha. Algunas ideas que tengas para hacer con silicón. Aquí te aconsejo que si vas a ayudar, que tus niños te ayuden, que estés tú al pendiente. Porque el silicón quema muchísimo. Aquí ya tenemos pintado lo que es nuestro hermoso Santa. El infallable de las navidades. Aquí está. Lo vamos a dejar secar un ratito. Para que veas que se puede hacer. Que puedes ir haciendo de dos en dos. De tres. Dependiendo de como tú quieras hacer. Aquí ya tenemos nuestra pintura metálica casi seca. Que vamos a ponerle para que se vea más bonito. Le vamos a poner un poquito de polvito dorado. Si tú quieres ponerlo, perfecto. Y si no, como lo dejamos en el paso anterior. También vamos a pintar la parte de atrás. El reverso. Porque pues también tus esferas se tienen que ver bonitas por la parte de atrás. Incluso las puedes gotear también con silicón. Pero esa ya es una opción en la que tú quieras. Le damos una pasadita con nuestra pintura acrílica. Y le pasamos un poquito de polvito. Y así en todas, todas tus esferas hermosísimas que te van a quedar. Le ponemos un poquito. Acuérdate que ese polvito lo estoy haciendo todo esto en una servilleta de cocina. El polvito lo puedes volver a recoger. Y así nos vamos con la que sigue. ¿Qué le podemos poner algo aquí? Y acuérdate que la Navidad es dorado, rojo, verdes, encendidos. Yo encontré esta cadenita de perlitas y se la vamos a pegar alrededor. Para que se vea más bonita. Ponemos nuestro silicón. Con mucho cuidadito porque rocina también se ha quemado muchas veces. Y duele muchísimo. Así hasta dar la vuelta. Aquí ya tenemos todas las cuentitas doradas. Pero tú le igual le puedes poner perlitas o algún adorno que tú tengas o que compres. Y le vamos a poner su jaretita o donde la vamos a colgar. Pero por la parte de atrás. ¿Ya viste qué bonito se ve hasta por atrás? No te lo van a envidiar. Así es que ponemos la jaretita o el adorno para poderlo colgar en tu bello árbol. Y vamos a ponerle de qué color te gustan las esferitas. No, a mí me gustan de todas. Todas me gustan. Yo pensé ponerle aquí una. Para que nos recuerde que es la época navireña. Aquí ponemos otra. Y ponemos una más pequeñita. Las otras son diamantadas. En este caso vamos a poner una que no sea diamantada. Con diamantina. Y aquí está un hermoso arreglo para navidad. Pero no te vayas. Vamos a hacer otro. Para esto también vamos a ocupar otro siri. Hay para todos los gustos. Para todo lo que a ti te encante. Acuérdate de ponerle su servilleta pegada con silicón. Porque si no la mera ahora, pues se le hace el hoyo de lo que es el CD. Y tenemos cuadros de tela metálica. Aquí un cuadro un poquito grande. Más grande que lo que es tu tamaño de tu CD. ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿sabes qué? Vamos a utilizar ahora nuestro silicón frío. Y empezamos a ponerle en todo el CD. En todo el CD. Mucho, mucho. Digo, no tanto. Y lo ponemos. Lo dejamos que se seque un poquito. Y vamos a poner la tela. Ya que pasó un poquitito de tiempo, unos segundos. Con tu cuadrito de tela, que debe de ser más grande, lo pones encima. Lo centras muy bien. Lo aplanas un poquito para que se impregne del silicón frío. Y, ¿qué vamos a hacer? Pues, le vamos a dar unas pellizcaditas. Lo vamos a arrugar un poquito de todos lados. Aquí está. Del centro. Por eso te decía que hay que ponerle su papelito para que le puedas dar esos cariñitos. Para que te quede hermoso tu esfera navideña. Y aquí, como a ti te guste. Si quieres menos cariñitos, menos pellizcaditas, pues, les das menos. Y aquí ya tenemos pegado nuestra tela. ¿Qué le vamos a hacer? Lo vamos a recortar todo alrededor. Le vas a tener que dejar menos de medio centímetro. Acuérdate que Rosina también hace cosas aquí de las manualidades. Pero usando también las tijeras hermosas que también tú tienes. Y le cortamos todo alrededor. Aquí ya terminamos lo que es la de telita. No sé cuál te guste más a ti. Con los pellizquitos, los cariñitos que le dimos. Le puse unas esferitas, unos curlis, unos churritos que hice con un lápiz. Y unas piedritas. E igual lo hicimos por la parte de atrás. Porque debe de quedar tan hermoso de enfrente como de atrás. Y el otro así queda. Le puse unas esferitas. Y de atrás queda doradito. Así es que este tipo de ideas navideñas son muy hermosas. Porque son muy prácticas. Son muy baratas. Y te puedes entretener todo el tiempo que quieras. Así es que acuérdate. La casa de Rosina entra en temporada navideña. Así es que espera más arreglos que sanarán tu alma. Y sobre todo te podrás entretener todo lo que tú quieras. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!